Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en los Estados Unidos, allí Dream Theater dio a conocer un trabajo en vivo nombrado When Dream and I Reunite. La banda de Heavy Doom, Wolf Tooth, sacó Blood and Iron, su tercer disco. La agrupación de Heavy, Trash y Crossover, Poisoned Bread, debutó con No Kings, No Gods. Los death metaleros de Shino Saipak se despacharon con su placa homónima, la tercera de su carrera. En cuanto al Black Dead, Somnolence presentó The Infernal Expanse. El grupo de post-black metal So Hideous estrenó Nam Bu Da Pure Heart Can Sing, su cuarto trabajo. En materia Stoner Doom, Vogue Wizard publicó Miasmic Purple Smoke, su segundo álbum. Mientras que la agrupación de metal y rock psicodélico King Buffalo lanzó Acheron, su cuarto LP. Por último, Titanosaur sacó un nuevo single llamado We Are All Waiting. En México, el dúo de death metal Hippet Opec sacó Tlamic, su segundo disco. En Venezuela, los black metaleros de Veldravet se despacharon con Mártirdom, su cuarto trabajo. En suelo brasileño, el proyecto de Black Trash, Culpado, debutó con Romperda Realidades. En Argentina, la legendaria banda Tren Loco estrena el single Buenas Rutas, perteneciente a Prisioneros de la Tierra, su próximo disco. Nos vamos a Europa. En Alemania, la banda de folk metal sinfónico Coronatus estrenó Atmosphere, su décima placa. Blind Guardian sacó un nuevo single llamado Deliverous Promival. Los power metaleros de Kustard lanzaron Imperium Rapax, su séptimo larga duración. Además, Chrome sacó un EP llamado Into The Glory Land. En tierras polacas, la banda de death técnico Redemptor editó Agonia, su cuarto disco. En lo que se refiere al stoner metal psicodélico, Wick Becker, hizo lo propio con The Stream of Forgotten House. En los Países Bajos, Epica sacó un DVD en vivo nombrado Omega Alive. Y los black metaleros de Dos Wands debutaron con Ditchress. En Bélgica, el proyecto de Funeral Doom, Panteis, sacó Closer to God, su sexta placa. En Francia, el grupo de Doom atmosférico Letty and Dreams, editó un EP titulado Last Echoes of Silence. En el Reino Unido, los trayeros The Sun of the Endless Night, sacaron a Tragedy Tainted by Malevolence, su segundo larga duración. En República Checa, la banda de brutal death metal Catered Flesh, lanzó Sharing Incarnit, su quinto disco. Los trayeros eslovacos de Catastrophe presentaron su tercer LP nombrado Taki Hesibot. En Suecia, Hammerfall anunció para el próximo 25 de febrero, su nuevo álbum titulado Hammer of Dawn. Como adelanto, ya se puede escuchar el tema título. La banda de heavy y power metal Manimal se despachó con Armageddon, su cuarto LP. El grupo de heavy doom Necroman sacó Temple of Hall, su tercer trabajo. Mientras que el conjunto de death melódico y black metal Unanimate se despachó con Victory in Blood, su cuarto larga duración. Y el dúo de Black Death, Offermold lanzó Mysterium Inquitatis, su quinto disco. En Finlandia, Gomorran estrenó un EP llamado Escape from the Dark Age. En Dinamarca, Volbeat publicó Servant of the Mind, su octavo álbum. El proyecto de black metal E. Mercury presentó su tercera placa titulada Vagskijernes Lord. Por el lado del metalcore, Psycode debutó con su EP Psycode. En Kirguistán, la banda de epic black metal de orquestra hizo lo propio con Chonarik. En Ucrania, el grupo de post black metal Know sacó Fallen, su segundo LP. En lo que se refiere al black metal ruso, Morgenstern debutó con Faust Choice parte 1. En Australia, el dúo de Black Trash y Speed Hell Machine lanzó Relentless Aggression, su segundo disco. Lo mismo hizo el proyecto de Blackfall Aquilus con Bellum. En el plano internacional, el Dovar, la fusión de Hélder y Cadávar, editó A Story of Darkness and Light, también su segundo trabajo. La banda de black metal Death Metal, Broading Fear, presentó Abomination. Mientras que Under the Church sacó un EP titulado Total Burial. Un worst Unurd Un 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 un